Bienvenidos a un nuevo video chicos, en este videito estamos haciendo un World Record con Fabio y con Gael Bueno, vamos, no se si vamos a conseguir hacer World Record porque como desconozco a los dos son unos botacas, a que si, a que sois botacas Estoy bromeando, tranquilo, ese era solo bromita pero ya no voy a pegar, porque acaso he quitado el puño para por si acaso Y en vez de esto la espátula la he dejado, por una razón, mirar, si tu fallas una salvada en bloques endless, mirar que es lo que pasa Mirar, veis, se me pone de barriguita pero si meto espátula me puedo salvar, pero tu no deshagas Yo se lo enseñe porque dejo la, digo, la espátula, pero bueno, vamos a intentar hacer un World Record con estos botacas A ver ¿Cómo me voy a morir yo, bro? Eres un botaca ¿La invisibilidad sirve para hacer lo mismo, Luquínio? ¿Qué sí? ¿Te pones de 10? Ya lo sé No, pero tipo, es mejor la espátula para hacerlo porque da un golpe y se queda parada por totalmente, ¿no? Tipo la invisibilidad te para por un milisegundo, pero la espátula te hace parar por un segundo o dos Por eso es mejor la espátula para la salvada Mira Ya, ya, ya Pero ese era desde un tiempo ya No es tan nuevo No, bro Vale Vale, bueno, botaca Botaca, pasa Bueno, chicos, no olvidéis de dejar vuestra oferta, like, suscribiros con la campanita Y bueno Y gracias ¡Ciento por cento! Llegamos y aguantamos fácil Es que el móvil está un poco así No sé cómo llamarlo Moqueado Cuando hay tipo mocos en el móvil Yo lo llamo moqueado Y es un poco más incómodo de jugar Es más difícil tipo moverte Si quieres moverte poco o mucho Es un poco más complicado El dedo se te va Yo no sé qué hacer entonces Pero, bro, tranquilo Que yo lo he calculado todo Tres toladitas No vamos mal Ya Pero yo no entiendo Por qué la gente en una salvada lateral Mete patada Y tiene carrerilla ¡Fabio, quítate! Pero ya pues aún no Pero os habéis muerto todos Madre mía Vale, chicos Bueno, se me ocurrió una idea De empezar a grabar Solo cuando tengamos más oleadas Pero al principio Voy a grabarlo todo Y solo a lo mejor Si está muy aguridito Pues hago una breve pausa ¡Mirarme! Deja ¡Suscríbete al canal! 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 si llegamos a 50 ya iríamos bien bueno, bien tampoco, pero no iríamos mal no, me estoy estresa, no, es una más 40 de haditas, chicos ay, ay, ay bro, ya no me partas el corazón, por favor, bro ya llevamos 41 de hadas, bueno, 42 no, es broma, es broma pero bro, que no te voy a matar así bueno, yo me paro, ya me paro bueno carerilla, toma no tuve carerilla, pero me salvé ya, ya y los trucazos 50, vamos 50 de haditas, toma aguanta, aguanta solo para las 100, eh, pero aguanta solo esto, pero más esto es 8,3 no estoy listo pero solo 98 grados vale, vamos ya rompo vale los bloques todavía están lentos, pero ya habrá un momento, irán muy rápido bueno ya no, ya vamos a asegurar ajá yo con todo peloto si, 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 si vale, pues se sienta oleadas se sienta oleaditas, chicos vale, vamos toma toma ay epa 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 que la rompemos no, pero de donde se me ocurrió eso uff bueno vamos vamos bebe bebe vamos bebecito aguanta bebecito Aguanta, bebecito Aguanta, bebecito, que te compraré Un osito No quiero ver Ah, ok No te mueras Tranquilo, tú ve para adelante Haz tus cositas Vale, 70 oleadas 70 oleadas 70 oleadas, loco No ¿Cuál era tu record? 84 Ah, ok Muy poco, pero bueno Sí, pero es que claro Si juego con botacas Ellos no aguantan nada Bueno, yo voy a intentar aguantar No sé si voy a correr Bro Para Tranquilo, tranquilo 75 Tío, pero es que el móvil Está todo moqueado, bro No lo entiendo Y con ese ping estoy aguantando tanto, eh Ay, no Te odio Joder Te odio Bro, a mí no me apetece reiniciar la partida Y ya llevábamos tanto Ya No me la creo Es que El chaval Bueno chicos Dejad vuestra oferta La de casos Suscribidos con la campanita Eh, bueno Vamos a terminar por aquí Pues nos vemos en la próxima Y chao Y chao